A la cárcel de Fusagasugá fue enviado el cuñado de la niña de 11 años, violada y asesinada en este municipio de Cundinamarca. La determinación la tomó el juez del caso, a pesar de que Javier Vaquero no aceptó los cargos y se declaró inocente de los señalamientos realizados por la Fiscalía. Los investigadores aseguran que este hombre, conocido con el alias de El Loco, venía abusando sexualmente de la menor desde hace más de seis meses a cambio de dinero. Así mismo, de acuerdo con la Fiscalía, para que la niña no lo delatara, el detenido decidió pagar 100 mil pesos a su cómplice, John Amaya, alias El Enchapador, hoy en poder de las autoridades, para que cometiera el crimen.